Siempre mal y bien montado con la pistola a su lado No dejaba nunca sola su cuarenta Por las buenas era bueno y por las malas atacaba Me apodaban el demonio de Tasmania Juan Ignacio viviste la vida recién Nunca te gustó despacio y trabajaste sin descanso Transilitaste por todos los bulevares En tu carro un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con todita mi cuadrilla Vistándome amanecía jugando cuartos de milla Con mis compadres del alma, con el Cesar y con mi foro Los conocía desde que yo estaba morro A mi hermano Rosario lo encontró también la muerte Y no corrí más lejos por la ni más fuerte Mi vida fue mi familia, mis hijos también mi esposa Y mi padre que es Juanito Esparagoza Y el Camaro